¿Qué tal? Somos su grupo La Pieza Clave, aquí mi compa René, y su compa René es un servidor aquí. Vamos a presentar unas rolitas aquí de la tutorial de un servidor. Una rolita que le pasé a mi compa Gerardo Ortiz, que se llama Fiesta del Dorado, hijo. Yo soy el compa René. Que suene la del record, 360 que hay de todo, punteros y monitores, a la orden de los señores. Quiero cierta vigilancia a un radio de 20 cuadras. En Los Ángeles seguido, donde siempre me pasé, con el pepe, con el curro y con el uva que no hay pedo. Muy seguido me verán en ese depa con apente, el Jaime Sopra al pendiente. No supieras que me interesa besar tus labios y tocar tu dulce pen, mi reina. No descanso, no aguanto, desde ver el momento de estar solo un rato Donde quieras, en el parque, en el cine, no esté en mi cuarto Botes calientes, compa, ahí pa' que lo apoyen con mi compa Kevin Ortiz Es una composición de un servidor, márquenle, compa No me gustan los botes calientes, que traigan más cielo Lo que quite el sueño, que no parte nada, que ven en corrido Déjale la banda bien amanecido, sin sueño mi amigo Ya, ya no te vuelvo a sacar Esos imantos que me hacen, no te voy a juntar Te bailé con una amiga, que me encontre en el lugar Ay, te aguitas por cualquier cosa Esa mancha en mi camisa Es porque comí una pizza Ese mensaje de amor Era para ti mi amor El iPhone se paga El iPhone se paga